De regreso, Anuel Doblea celebra su cumpleaños tras pasar varias semanas en recuperación. El cantante puertorriqueño volvió al ruedo más feliz y agradeciendo a sus fans por su apoyo y oración. El cantante puertorriqueño Anuel Doblea estuvo varias semanas levemente ausente de las redes sociales tras sufrir un percance médico que lo obligó a detener el lanzamiento de su éxito Rompecorazones, con el cual quería sorprender a toda su audiencia. Anuel continúa siendo una figura influyente en la música latina debido a sus numerosas colaboraciones con varios artistas del medio, expandiendo su alcance más allá del género del reggaetón y el trap. Además, el cantante también se ha involucrado en otros proyectos, incluyendo la moda y las redes sociales, y alguno que otro escándalo de su vida amorosa, que lo han tenido en el ojo del huracán por varios meses. Emanuel estuvo de cumpleaños el pasado 26 de noviembre, cumpliendo 31 años, alejado de sus redes sociales y sin señales de celebración, ya que no compartió algo relacionado con ello, como es de costumbre. Sin embargo, sus millones de fanáticos tuvieron paciencia, teniendo en cuenta la situación por la que pasaba el artista. No obstante, en su más reciente publicación, el cantante reapareció con un semblante más alegre, luciendo sus particulares joyas en su auto Lamborghini y demostrando que esos tiempos oscuros, debido a su percance de salud, fueron superados. Así lo demostró con varias fotografías, en las cual muestra una gran sonrisa y envió un mensaje para sus fans, en el que dice, Lo curioso, fue un video al final del carrusel de imágenes, en el que Anuel muestra una pequeña torta, que le dio su actual pareja, Laurisa Vedra. Escuchen lo que dice. Recordemos que el pasado 8 de octubre, el cantante compartió con sus fans una impactante imagen, en la que se le veía en el hospital tras ser intervenido de urgencia. Allí mencionó que a raíz de ese percance, no pudo cumplirles a sus fans con el lanzamiento de su EP Rompecorazones, con el que esperaba sorprenderlos. Ante la gravedad de su situación, el cantante pidió a sus más de 40 millones de fanáticos tenerlo en sus oraciones, y pidió excusas por el retraso de su lanzamiento, el cual se vio afectado por una complicación, que al parecer estuvo relacionada con una apendicitis. Lo cierto es que sobre su estreno todavía no hay detalles, pero sí sobre su estado de salud, donde dejó claro que está recuperado, animado y motivado, para volver a complacer a sus fans con sus nuevas canciones, de las cuales espera que sean todo un éxito.